Hola, soy Dana y estoy con Israel. Hoy vamos a mostrarles la presentación de gimnasia y danza del Colegio Cristal Chico. Hola, todos los cursos se prepararon para demostrar su talento al público. Acompáñanos a verlo. Hola, me llamo Nelson y estoy aquí en el baile de Cristal Chile. Y le vamos a preguntar a un alumno, ¿qué tal le pareció la actividad? Bueno, a mí me pareció genial porque ya que todos estuvieron planeando hace días su coreografía. Y además nosotros en el curso del octavo también nos esforzamos harto ya que es nuestro último año. Y bueno, me quedó muy bueno todo el curso y todo esto, el decorado, todo. Me gustó mucho. ¿Sí? ¿Y te vas a comer un completo? Sí. A ver eso. Muchas gracias. Mi nombre es Nelson y nos vemos en una próxima nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!